Saludos futuros filmmakers, para los que no me conocen, mi nombre es José Javi Ferrer y durante los últimos 15 años he dirigido videos musicales para diferentes artistas muy conocidos a nivel mundial. Si estás viendo este video voy a entender que estás comenzando tu carrera como filmmaker o tal vez llevas tiempo haciéndolo, pero estás buscando algunos tips o conocimientos adicionales para lograr alcanzar un nivel más profesional. Bueno, este es el lugar correcto porque te voy a dar los cuatro pasos que debes de entender antes de comenzar tu carrera como filmmaker. Crea que cuando le digo que si alguien me hubiera mencionado estos cuatro pasos cuando comencé mi carrera me hubieran ahorrado miles de dólares y muchos dolores de cabeza, especialmente cuando estás comenzando. El primer paso que debes entender es cuál es el equipo que necesitas. Este paso es uno de los más complicados que todo filmmaker atraviesa, principalmente cuando hablamos de tu presupuesto. Al comienzo no estresamos tanto sobre cuál es el equipo que se necesita, pero realmente lo que te debes enfocar es en qué tipo de trabajo te gusta hacer, como por ejemplo bodas, comerciales, eventos, documentales, películas, videos musicales, etc. Mi recomendación es que comiences rentando el equipo. Encuentra en tu área un lugar donde puedas rentar y de esta manera tendrás la oportunidad de probar diferentes equipos hasta que encuentres el ideal para tus proyectos. Recuerda, el hecho de que tengas el dinero para comprar el equipo no quiere decir que tienes que gastarlo. Les aseguro que de esta manera tomarás la mejor decisión a la hora de comprar tu propio equipo. El segundo paso sería aprender las funciones básicas de preparar tu cámara al momento de grabar. Por ejemplo, la apertura, el shutter speed, el ángulo, el ISO, los frames por segundo, resolución, etc. La resolución es algo muy fácil. Es cuando firma en 1080, 4K, 6K, 8K, 12K, pero los otros términos debes de entenderlo bien para tener la habilidad de firmar exactamente como lo quieres. Por ejemplo, un celular normalmente graba en 1080 o 4K. Claro, hay celulares hoy día que graban más, pero esos son los básicos de qué resolución usar. Si quieres aprender más de esta parte técnica, tengo un entrenamiento gratis de 30 minutos en donde aprenderás al detalle todas las funciones que te mencioné y muchas otras cosas que estoy seguro que no conoces. Abajo te dejo el link donde podrás ir a nuestra página web creatorfmacademy.com y ahí verás cuándo es el próximo entrenamiento gratis. Aprovecha que no será gratis toda la vida. Regístrate ya. Al final de ese entrenamiento también te diré cómo puedes aprovechar el descuento de estudiantes con Adobe Premiere y mucho más. El tercer paso que tienes que saber es la iluminación. La iluminación es algo tan importante al punto de que tú puedes estar firmando un vídeo con una red o una área Alexa y si tu iluminación no es la correcta porque no tienes los conocimientos de iluminación, te aseguro que tu vídeo se verá como una basura de vídeo o barato como para decir otra palabra linda. Pero si aprendes a cómo tener una iluminación perfecta en un set de filmación y sabes usar la luz natural, puedes hacer las tomas con tu celular y te aseguro que vas a destrozar, o sea, se va a ver mejor que la red o la área. La red y la área Alexa, para los que no saben, son las cámaras del mercado más profesionales que hay en este momento y mejor calidad que tienen. Un buen ejemplo, este vídeo de Daddy Yankee featuring J. Álvarez, titulado El Amante, lo hice con una Canon 5D Mark III, pero todo el mundo para ese entonces pensaba que lo hicimos con la cámara red y yo les mentía y decía que sí. Pero tengo tanta experiencia con cámaras DSRL, que normalmente son cámaras de fotografía, que dicho por el propio Big Boss Daddy Yankee, soy el único director la cual él ha dejado usar estas cámaras para sus videos profesionales y sus éxitos mundiales. El cuarto paso es postproducción. Tienes que entender que en algún momento, especialmente cuando estás empezando, tienes que editar tus propios videos. Esto es parte de trabajo de todo filmmaker, porque de esta manera sabrás en dónde seguir mejorando y verás los detalles que tal vez cuando estaba grabando no pudiste notar. Y también ves lo tedioso que es y ahí decides si quieres conseguirte un editor o no. Hay varios programas de edición como Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, pero en esta parte es tu elección con cual te sientes más cómodo y se ajusta a tus necesidades. En el entrenamiento gratis que tengo abajo, te explico cómo ofrecemos un 60% de descuento para Adobe Premiere. Acuérdate también tener una computadora no tan vieja y que tengan buena memoria y espacio. Bueno, esos son algunos pasos de qué cosas saber cuando vas a comenzar como filmmaker o videógrafo. Acuérdate, visítanos a creativefilmacademy.com y suscríbete a este canal de YouTube para más tips profesionales que tenemos muchas cosas buenas para usted y muchas gracias.